Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón, bienvenidos a todos esos nuevos suscriptores, a todos esos Love Lovers. Bueno, amores, les cuento que hoy tengo un video muy especial para ustedes, lo he ido preparando hace varias semanas y es que hoy tengo una invitada demasiado especial, obviamente de manera virtual, alguien que ustedes sé que conocen muy bien, una mujer que tiene una filosofía de vida muy parecida a la mía y hoy queremos compartir varios tips que yo sé que van a ser muy útiles para muchos de ustedes y más durante toda esta situación que estamos viviendo. Vamos a darles un par de tips para que ustedes tengan una mejor calidad de vida y que ustedes encuentren la felicidad de una manera más fácil. Adivinen quién es mi gran invitada, solo les voy a mostrar esto. mandalas para el alma. ¿Saben quién es? André Agudelo. André. Hola, me siento demasiado feliz de estar en este canal del aula. Gracias por invitarme, te admiro, qué felicidad estar acá y más compartiendo estos tips de cómo hacer una vida mejor porque yo sé que nos va a servir a muchos. Entonces comencemos. Tip número uno. El tip número uno es la gratitud. Todo, todo, todo parte de la gratitud para ser felices hay que agradecer todo lo que nos pasa, lo bueno, lo no tan bueno, esos momentos de felicidad, esos momentos de tristeza, agradecer los amaneceres, agradecer la comida, agradecer la compañía, agradecer cada una de las cosas que nos pasan. Tip número dos. Algo muy importante y es que tu cuerpo es tu templo, es tu vehículo y por eso tienes que buscar todas las maneras para estar saludable. Y no solo estoy diciendo que hagas ejercicio, que tomas bien, que hagas dieta o algo así. No, para nada. Estoy hablando en todo en general un poquito. Tienes que cultivar esto, esto y el resto. Acuérdense que algo que me hacía falta a mí era, por ejemplo, conectarme un poquito más con mi espiritualidad, meditar. Y como tú te sientas por dentro, lo vas a transmitir por fuera. Tengan un momento también de descanso, de estar en familia. Todo eso en general es salud para su cuerpo. Lean un libro. Ríanse. Todo esto es una terapia maravillosa para el cuerpo. Y yo sé que ahorita que estamos atravesando esta situación, lo más importante en lo que nos tenemos que enfocar ahorita es en nuestro cuerpo y la salud. El tip número tres es sentirte merecedor de cada una de las cosas por las que trabajas. O sea, te tienes que dar gustos, te tienes que sentir que mereces absolutamente todo en la vida. Entonces, ¿qué te quieres comprar esa camisa nueva? Hazlo porque lo has trabajado. ¿Qué quieres ahorrar para ese carro, esa moto o ese computador? Hazlo. Date ese gusto porque eso es lo que nos motiva. O sea, trabajar para conseguir nuestras cositas es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, merece y siéntete merecedor de cada una de tus cositas que te consigues y de todos sus logros materiales. Tip número cuatro. Devuélvele a la Tierra todo lo que te ha dado a ti. Recuerden que la Tierra ha estado aquí toda la vida y que nosotros llegamos y sin darnos cuenta, poco a poco la hemos destruido con todo lo que hacemos, con todas nuestras actividades. Entonces, si ustedes pueden hacer algo por el medio ambiente, por el planeta Tierra, van a ver cómo se van a sentir de bien. Tip número cinco. Visualiza. Visualiza eso que quieres. Es súper importante tener sueños. Cuando nosotros tenemos sueños en la vida, todo, todo se vuelve más feliz, todo se vuelve más fácil, todo se vuelve un motivo para trabajar, para luchar, para sentir, para meterle velocidad a la vida. Entonces, es muy importante que sueñes, que lo visualices, pero sobre todo ponte esas metas. Y que cada una de esas pequeñas metas siempre te acerquen más a ese gran sueño o a esa gran meta para alcanzarlo. Tip número seis. Céntrense en el presente. Yo sé que muchos de nosotros nos pasamos preocupados por qué va a pasar mañana, en el futuro. ¿Qué va a pasar? Traten de vivir el presente. Yo sé que ahorita estamos viviendo de pronto una situación de incertidumbre, de ansiedad, de miedo, que no sabemos qué va a pasar en serio. Pero si ustedes viven el día a día con tranquilidad y con calma y siendo positivos, van a ver que todo va a salir mucho más rápido. Y cada vez se van a sentir más tranquilos, más calmados de saber que están viviendo. Tip número siete. Permite equivocarte. O sea, somos seres humanos y partamos de eso, de que como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, nos pueden pasar cosas que muchas veces se nos salen de control o de las manos. Y es importante sentirnos así, frágiles, humanos y así como nos podemos equivocar, nos podemos perdonar. Entonces, si nos equivocamos, perdonémonos a nosotros mismos para poder también perdonar a las personas de afuera. Tip número ocho. Evitan compararse con los demás. Muchas personas todo el tiempo se están comparando. Es que esta persona está haciendo esto, yo no puedo hacer esto y esta persona sí puede o esta persona es mejor que yo. Traten de simplemente entender que cada uno tiene una historia diferente y que cada uno hace las cosas diferentes. Cada uno es único en la vida. Tú eres especial como eres y punto final. No tienes por qué estar mirando qué está haciendo los demás para sentirte bien. Entonces, es acá cuando deberías permitirte buscar una meta, buscar una pasión. Que todo el tiempo te esté motivando, que no tengas que estar mirando al lado tuyo para ver quién es mejor que tú o quién es peor que tú para sentirte bien. Para nada. Tú eres dueño de tu propia felicidad. No tienes que mirar alrededor. Si logras esto, van a ver la calidad de vida que van a tener porque se van a dar cuenta de lo maravillosos y grandes que son por dentro y por fuera. El tip número nueve. Rodéate de personas que admires o personas que te acerquen a lo que tú quieres ser. Nosotros somos el resultado de las cinco personas por las que nos rodeamos. Entonces, siempre rodéate de esa buena energía. O si quieres ser empresario, rodéate de empresarios. Si quieres ser artista, rodéate de artistas. Si quieres ser músico, rodéate de esas personas que te inspiren a ser tu mejor versión también. Esas personas que te llenen y que cada día vas aprendiendo más, vas sintiéndote que te fortalecen. Entonces, siempre rodéate de la gente que admires. El tip número diez. Tú eres el cambio. Tú eres el único responsable porque quieras o no cambiar de tu vida. Tú eres el que tiene en las manos tu propia felicidad. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a cambiar esas cosas que de pronto sabes que no te están haciendo bien en la vida? ¿Vas a dejar de ser perezoso y por fin despertar y hacer algo por ti mismo? Es con este video y con todos estos tips que es momento de levantarte, de hacer algo por ti mismo, por tu felicidad, por tu creatividad, por tu productividad, por ti mismo. ¿Lo vas a hacer hoy? Espero que les haya gustado este video. Amores míos, que lo hicimos con todo el amor del mundo. A André, le quiero mandar todos los besos desde Bogotá. Ella está en Medellín. Mi André linda, gracias, gracias por acompañarme hoy. De verdad que necesitaba sentir esta energía tan bonita virtualmente. Hace rato lo quería hacer contigo y sé que hoy vamos a cambiar muchas vidas. Te quiero, te adoro, te adoro. Lau, gracias, gracias, gracias. Te admiro, te quiero. Y les mando un abrazo a todos, te mando un abrazo a ti, aquí desde la distancia y siento como que este video lo hicimos juntas y bueno, esperamos que les hayan encantado nuestros tips. ¡Chao!